Hola, soy Elena Martínez, la directora del FestiLIC de Tres Cantos, que es el Festival de Literatura Infantil y Juvenil, que tendrá lugar el año que viene del 3 al 7 de febrero. Además, soy la gerente de la librería Serendipias de Tres Cantos. ¿Por qué os estoy haciendo este vídeo? Porque entre la librería Serendipias, el Ayuntamiento de Tres Cantos y la editorial Dikesi, lanzamos la segunda edición del concurso de novela FestiLIC. Es un concurso de novela dirigido a obras escritas para niños de 8 a 12 años, que tienen que tener entre 80 y 200 páginas. Y bueno, podéis consultar las bases más completas en la web, que es www.festiLIC3C.com. Os voy a enseñar el libro que ganó el concurso del año pasado, que es Hay un niño fuera de mi armario, de Anabel Botella, editado con ilustraciones súper chulas, que como veis se publica, es uno de los premios, es la publicación del libro por la editorial Dikesi y una dotación económica de 1.500 euros. Así que os animo a todos a mandar vuestros manuscritos antes del 15 de octubre. ¡Gracias!